Bueno, 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 parece que se han alineado los astros, no solo porque Resident Evil 4 Remake esté al caer, no solo porque nos hayamos pasado Resident Evil 4 original en directo hace nada, no solo porque hayamos visto el speedrun record mundial de este juego, sino que encima ahora va el señor J.Woolen y saca su 30 curiosidades flipantes de Resident Evil 4. Pero ya sé que muchísimos me habéis estado comentando que por favor reaccionase a este vídeo, creo que de día a día me habéis estado pidiendo que por favor lo subiese al canal, así que ha llegado el momento, vamos a darle cañita, ya sabéis que estoy enamoradísimo de los vídeos del señor J.Woolen, como muchos de vosotros seguramente, así que vamos al lío, vamos a ver si este juego tiene cositas con las que sorprendernos, al lío. ¿Qué pintasa tiene el remake de Resident Evil 4? La verdad es que sí, tiene pintada. ¿Qué señorita? ¿Pero qué hace Abraham Mateo en un videojuego? Sí señorita. Anda, vuelve al colegio y me traes al Luis ser auténtico. A ver, estoy deseando escuchar el mítico. Detrás de ti, brasil. Que no lo va a ver. ¿Qué? ¿Cómo me sacraron a mi muchacho? Ya no hablan gracioso, ¿dónde está el que dice? Os voy a romper la pedaza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que olvidar las cosas que yo quiero? No, al menos habrán dejado al perrito. Y tampoco. No, 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 no. Estoy ya. Con la de buenos recuerdos que construimos. Un poco más a la izquierda, Ashley. Aquí, ahí, ahí. No te muevas. Ahí está. Dios, Dios. Ojalá, ojalá poder hacerlo y que se quedase así el juego y te dijese en enhorabuena. Continúa tu aventura tranquilamente, por favor, que se pueda hacer. Cierto es que el remake parece ser que va a tener el doblaje al español, al castellano, ¿vale? Y van a quitar ese doblaje mexicano. Bueno, no sé si Capcom hará ese pequeño guiño y nos pondrá una opción de dejar doblaje original remaqueado. Esperemos que sí. Si no, bueno, nos vamos a tener que quedar sin el detrás de ti, imbécil. A mí, por lo menos, yo me hubiese gustado que se hubiese quedado un poquito mejor hecho, pero que se hubiese quedado. En fin, al lío. No, yo que quería partirme la cara con Ashley. ¿Te imaginas? Un momento. ¿Curiosidades? ¿Flipantes? Sí. Hola, J. Gulen. Soy YouTube. La palabra acojonado podría traumatizar a los niños del futuro porque son hipersensibles. Eso es cierto. Así que cámbiala. No. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo llamar a mis vídeos curiosidades acojonado. Cierto es que se lo han cambiado al pueblo. La han cambiado la voz de los ganados de Resident Evil 4. Ya no queda esperanza. Debo pensar algo. Se va todo a la mierda. Me hace mucha gracia esto, que hagan que el señor J. Gulen cambie el título de sus 30 curiosidades acojonantes, porque acojonante es una palabra ultra malsonante, cuando de repente YouTube sí que te deja subir ciertos vídeos muy subidos de tono, como ciertos canales que hay por aquí, que son, vamos, de traca. En fin, YouTube y subaremos. ¿Para qué vamos a decir nada? ¿Para qué? ¿Para qué? En fin, vamos a decir nada. A mí me da igual cómo llamar a los vídeos. A vosotros también os da igual. Así que, si hay una sola curiosidad que no sepas en el vídeo, tendrás que darle a like y suscribirte, porque estaba justo detrás de ti, imbécil. Agárrate bien fuerte. Estas son 30 curiosidades flipantes de Resident Evil 4. Ya es hora de asplastar. Asplastar. En el maletín de Leon podemos poner los objetos boca abajo, dar la vuelta, las cajas de munición, los botiquines, con el joystick analógico. Este sí lo sabía. ¿Qué? 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 Si me pillas aquí? Al abrir el maletín, si nos fijamos detenidamente en esta placa que hay bajo los objetos que aparecen, veremos unos caracteres en chino, divididos en grupos de cuatro kanjis, tomados de un libro de poesía tradicional china budista, el Hana Mirror. Citar por el maestro de Noceami, Tsukian Somitsu, lo que dice el poema es una marioneta en una estantería. No es más que una marioneta. Parece viva, pero no lo está. Una vez corta sus hilos, caerá al suelo. Quizás en referencia a las marionetas malignas de Resident Evil 3.5 o al hecho de que Leon solo es un personaje de un videojuego. ¿El 4 original? Claro. Claro. Puede ser. Pero lo cierto es que la mitad del texto es una referencia a la película de Ghost in the Shell 2, donde también sale este mismo poema en la película. ¿De fuck? ¿Qué cosas? Ostras. En modo mercenarios, en ambas esquinas inferiores, veremos de nuevo este mismo fragmento del poema. Y si nos fijamos detrás de Leon, en otras versiones del juego, hay una frase. My life has been saved. Mi vida ha sido salvada. Referencia al título de una canción de Queen de 1995. Ya empezamos, ya empezamos. Digo, bueno, me sé la primera, perfecto. Vamos bien, encarrelamos bien este video. Ya no me sabía ninguna de estas. Curioso, sobre todo este de Queen. Me mola, me mola. Ojito, ojo, ojo. Mola, mola. En el combate contra las hermanas Bela, si cuando se acerquen a nosotros nos ponemos de espaldas a ellas, nos agarrarán por detrás. Dorado, te doy media hora para soltarme. Permitiendo que nos deshagamos de ellas con nuestros codos. Fatality. O sea. Podemos usar este truco las veces que hagan falta para matarlas sin necesidad de gastar munición. Y encima no te hacen insta-kill con la motosierra. Ah, buenísimo. Para usar el cuchillo. Buenísimo, oye. Oye. Usamos una granada cegadora cuando los ganados muestren sus plagas. ¿La matamos? Las mataremos al instante. Muy buena. Su debilidad son los rayos ultravioletas del sol. Pues nunca veremos a las plagas a plena luz del día. He hecho, la máquina que usamos para acabar con la plaga de Ashley and Leon emite una luz muy potente y funciona de forma similar a la PRL. Ahí está. Que también elimina las plagas. Esto no lo sabía yo hasta que hicimos el directo y me lo comentasteis vosotros. Y alguien caí y dijo, hostia, si es verdad, las flash para las plagas. Y directamente las deleteas. Al llegar a esta sala si vamos a la izquierda encontraremos mucho, pero que mucho, dinero. ¿Un fallo? Todo este dinero es el de los ganados con los que acabamos justo antes en las vagonetas. También si volvemos al lago, activaremos una cinemática con los colmillos con plagas. Momento en el que podemos volver a subirnos a la lancha. Quisiéramos usar tu lanchota. Y matarles con los arpones. Se me enamoró el puto. Podemos matar al ganado del camión tirándole huevos. Este perderá el control. ¡Ostras, qué bueno! Esto tampoco, qué guapo. Son curiosidades, ya sabéis, típicas tonterías que me molan un huevo. Nunca mejor dicho. ¡Qué bueno! Esta curiosidad mola, mola. Venga. Lo cual es mucho más útil que tirarle huevos a Ashley. Efectivamente. Podemos farmear los huevos que queramos entrando y saliendo de esta zona. No lo vamos a hacer nunca, pero bueno. Cada personaje en el modo mercenario sujetará el huevo de una forma muy distinta. ¿Qué hace Krauser con el huevo? Podemos usar la PRL. Para. O una granada secadora para dejar sin visión al ganado que hay en el horno. Este se frotará los ojos para luego morir solo igualmente. Este es el que te asusta y si te pilla, te caza, te quita vida, si no directamente se muere. O sea, como que cae al suelo y ya está. Pero mira, lo puedes cegar y romperle esa animación. Estas son las curiosidades que a mí me gustan. Estas son las tonterías que a mí me gustan. Esto es lo que a mí me pone. Esto sí. Esto sí. Este quizás sea un guiño al zombie que salía del frigorífico en Resident Evil 0. Pero hay varios en uno también. Pero los más raros de ver son unos que tienen un pequeño gorro negro y gafas que solo aparecen en determinadas zonas. En el castillo de Ramón Salazar. Me llamo yo. Podemos ver una nube que tiene forma de perro. ¿Qué cool? ¿Es verdad? No sé si será eso. Aunque el juego es de 2005 y el meme de Doggy no nació hasta 2010. No, eso puede ser de otra cosa. ¡No lo creo! En la cámara frigorífica de los regeneradores podemos ver las huellas de unas enormes botas. Estas son las huellas de Vítores Mentes, el alcalde del pueblo. ¿Que estuvo allí? Leon dice en el coche. Estoy seguro que los chicos no solo te agarraron a un lado para que podamos cantar Kumbaya juntos en algún momento. Empty. Kumbaya es una canción afroamericana del siglo XX que significa Y que se suele cantar alrededor de las hogueras cuando suena la guitarra española. ¿Ah? La guitarra Que la estamos escuchando de fondo. Y la hoguera Ya la están preparando los aldeanos. Y el Lord es Lord Sadler. Al hablar con Hanin por el walkie Vemos una pegatina que asegura ser a prueba de agua. Por eso el walkie no se nos estropea en enfrentamientos como el del lago. Ojo que hasta en eso han pensado. Es curioso, claro. Pero fíjate, buscando aquí un realismo que luego el juego no tiene ningún momento. Porque realmente el juego es una parodia como ya siempre he comentado. Pero bueno, en ese detallito mira. Oye, pues que caemos al agua sí que permite continuar usando el... Que listo, que listo, Juan. Si al salir del coche intentamos disparar a los policías, estos reaccionarán. No estés jodiendo. Get this over with, will you? Hey, stop fooling around. Como la vida misma. Al igual que si tratamos de volver al coche a hablar con ellos. Forget your makeup or something. Joder, Matthew. O si intentamos regresar por el puente. Hay una hierba roja escondida justo aquí. Oh, no la había visto nunca en la vega. No hay hierbas azules porque Ashley es el único veneno. Totalmente, de verdad. Entrar en la primera casa en una de las estanterías. Vemos un libro que nos resultará muy familiar. Pues este mismo aparecía en Revelations en la sala donde combatimos contra el Drakenaz. Claro, muy familiar. Porque aparece en Revelations 1, que por cierto, a mí este juego no. O sea, tiene a Jill y tiene un barco. Cosa que me flipan por igual. Pero este juego a mí, no. Y ese libro, bueno, está ahí. Otro guiñito bien hecho. El Revelations 2 me encanta. Puedo decir a su favor. Al igual que estas mismas sillas, reaparecen en las dos entregas de Revelations. Al matar a este amable señor que nos da la bienvenida. Leon dirá, no es un zombie. En referencia a su traumática experiencia. Se entiende, se entiende. Y si examinamos la chimenea, encontraremos una mano en una esquina. Leon comenta en el pueblo que alguien parece haber estado consumiendo carne podrida. Al final del juego, cuando Leon está infectado, comenta que le encantaría degustar un bistec después de examinar carne podrida. Toma, mi hija. Ostras. El avanzado estado de infección de la plaga en su cuerpo. Como que ya está queriendo a él también. No me he dado cuenta. Oye, el lore es potente en este juego, ¿eh? Otra cosa no, pero el lore. Fíjate, eso tampoco me había fijado. Al final, cuando Leon ya está a puntito de transformarse, justo antes de quitarse el parásito. Eso lo tengo que probar yo. Primera señal que vemos al acercarnos al pueblo, evita el símbolo de los iluminados, que es la forma que tiene una plaga. Que al aferrarse a un huésped, se queda en esa posición. Cuando suena la campana del pueblo, y todos los ganados se van a rezar, esta escena está directamente sacada de un episodio de la serie, Kamen Rider Black, donde sucede exactamente lo mismo. Ostras, ¿qué dices? Joder, con esto es de Capcom. Hacen cosas mal, pero también cosas muy bien. Sabía que era de alguna película o algo. La trama del poli que busca una niña mientras investiga los cultos de una religión pagana es también la trama de la peli de Wickham, de 1973. Cuando debemos proteger las barricadas en la cabaña con Luis y Ashley, los ganados rompen los tablones y entran por las ventanas. Pero, una cosa. En un homenaje a la noche de los muertos viviente, donde sucede esto mismo durante gran parte de la peli. Ya sabemos que... A ver, esto, os digo una cosa. Realmente, sí, lo pillé de referencias de películas. Estaba claro, ya sabéis, hay mil juegos que pillan referencias de películas. Pero que en este juego tampoco es muy necesario que sea una referencia, porque al fin y al cabo, el juego va de eso. Te quedas en una cabaña esperando a un asedio. ¿Cuántos juegos no hay así? Que simplemente te metes en un sitio y esperas las oleadas de enemigos. O sea, tampoco tiene por qué ser... Lo único que tiene aquí es que, bueno, es una aldea, no es un pueblecito, y parece mucho más que es tomado esa película. Pero bueno, hay muchas referencias en ese sentido a muchas películas, en muchos videojuegos. Y este, obviamente, va a coger de mil y mil y mil y mil películas de terror. Que si ayudamos al lobo atrapado nos ayudará con la pelea de gigante. Es casi, casi esencial salvarlo. Pero si lo disparamos, no irás a disparar a un pobre perrito, ¿verdad? ¿En serio? Pues sí, en toda la... ¿Nunca lo he hecho? Este se liberará igualmente. Pero no te ayudará. Luego no aparecerá para ayudarnos durante la pelea por haberle hecho daño. Venga, sin rencor. Era una broma, perrito. Si somos unos desalmados y no le ayudamos, tampoco aparecerá luego. Pero vamos, que aunque le salves, la isla entera explota al final. Así que muy vivo, no creo que... El perrete, lo siento. Es verdad. Nadie cae en eso, ¿eh? Nadie cae en eso. Tú lo salvas, pero luego es una isla. El perro no va a poder escapar. Y la isla explota, así que adiós, perro. El perro es un guiño a Huey, el perro de Counting Ground. Aunque existe un segundo perro no infectado en el pueblo que no nos atacará. Y al que podemos ver en una de las imágenes de los créditos al final de esta entrega. Además, durante la cinemática, la puerta de madera está cerrada. Pero en el visor de secuencias aparece abierta. Toma fail. Los perros del laberinto y los perros del juego con tentáculos no nos atacarán mientras... Miremos al... Es verdad. Si nos atacan, si nos quedamos quietos. Si yo lo veo, no es ilegal. Eso es tema de la IA, ya sabéis. Hay hasta cuatro escarabajos escondidos en el juego que si les disparamos, se irán volando. Otro antes del almacén de Vítores Méndez. Uno tras salir de la cueva de los novistadores. Y el último sobre una pequeña lámpara después de matar a los tres. Y no te dan nada. Al matar a algunas serpientes, encontraremos un huevo de gallina. Ya que se trata de una Dasipeltis escabra. Una serpiente que se dedica a alimentarse de huevos de gallina y otras aves. Esta no lo sabía, pero lo intuía. Digo, a ver, que una serpiente suelte huevos no tiene sentido. Pero en este juego, obviamente, siendo de Capcom, algo tiene que ver. Y luego pensé, claro, hay muchas serpientes que comen huevos. Lo mismo, esta es una de esas. Se quedó ahí la cosa, ¿vale? Muy bien. Oye, ni tan mal lo del fail que han tenido ahí con el tema del gigante curioso. Y si golpeamos a una vaca, comenzará a atacarnos con la cabeza. Lo he sufrido, lo he sufrido. Pero siempre nos dejarán a uno de vida sin llegar a matarnos. ¿No te mata? En el castillo de Ramón Salazar, encontramos varias cabezas de ciervo expuestas. Un adorno que ya veíamos en la mansión Spencer, en la pared de la oficina del jefe Irons, en una de las paredes del bar de Jack, en la de Evil 3, en el camarote donde Jill se despierta, en Revelations, incluso en Resident Evil 0 o en Outbreak. Todo ello es un guiño a Evil Dead, donde una de las primeras cosas que vemos en la peli es una de estas cabezas de ciervo sobre una chimenea o en Posesión Infernal 2. También encontramos un tablero de ajetrez elegante. Y es que veíamos un tablero de ajetrez gigante en las instalaciones de Umbrella en Resident Evil 0. Una cosa, chicos. Obviamente, todas estas cosas de legado, es que sí que la saga Resident Evil se autoalimenta de sus propias cositas. Vamos a ver en Resident Evil 7, Resident Evil 8 lo mismo. O sea, siempre van a tener ese guiñito, lo que sea, de sus anteriores títulos. Uno sobre el escritorio. En la primera entrega hay un tablero justo donde encontramos el silbato para perros. Otro en la torre del reloj de Resident Evil 3. Y en Resident Evil 2, uno de los puzles se resuelve con piezas de ajedrez. Como las que encontramos en Resident Evil 6, que nos dan puntos de habilidad. Ambas cosas son elementos recurrentes en la saga. Uno de los puzles que debemos completar se resuelve juntando las partes que componen a una quimera. Hija de Tifón y Equidna. Pero en el mural vemos a un hombre a caballo. Este es Velerofonte. El héroe griego que mató a la quimera con una lanza de punta de plomo. Y montado sobre su caballo pedazo. Tal y como vemos en este mural. Leon representa al león. Obvio, obvio, obvio. La cabra representa al oculto, los poderes desconocidos. No en vano, el escudo de la familia Salazar tiene tres cabras. Me llamo Ramón Salazar. Y su lema es... Descubre la verdad en los sacrificios y en sus principios. Y la serpiente representa a Krauser. Pues ya en The Darkseid Chronicles conocíamos a Krauser cuando salva a Leon de la mordedura de una víbora. Si nos fijamos en el cuchillo de Krauser, tiene grabado una serpiente con el que acaba cortando a Leon. Leon conservará esta cicatriz durante el resto del juego. Que irá cicatrizando poco a poco según avancemos en la historia. Me cago en calque. Esto es lo que me gusta a mí de verdad. Pero no sabía lo de Krauser. Madre mía. Mira que me jugué. O sea, los Resident me los he jugado todos. Hace ya muchos años que me jugué los Chronicles de la Wii. Que es increíble. Si podéis hacerlos con ellos porque son increíbles. Pero no había caído en que la serpiente representaba a Krauser. Que en el cuchillo de Krauser también está la serpiente. Y que encima, sí que es verdad, me fijé en que cuando le hace el corte a Leon. Se mantiene durante ya el resto de la aventura hasta el final. Pero no que iba cicatrizando conforme vas avanzando. Es curiosísimo esto. Además, Leon se queda con el cuchillo de Krauser tras la primera pelea. Y en el segundo encuentro, podremos destrozar las columnas si las disparamos. Ni idea que tenía tampoco de eso. En el capítulo 5-3, sobre una de las puertas dobles, vemos un mural que representa a una melusina. O una sirena de dos colas. Una cola es de pez y la otra es de serpiente. Pues podía cambiar de forma. Justo detrás de esta puerta en el juego, nos enfrentamos a la transformación de Krauser. Por lo que esta criatura del mural ya nos está adelantando que veremos una transformación. El puzzle de la... Y Krauser realmente tiene dos brazos, uno el humano y el otro el engendro. O sea que ni tan mal. Bestia sagrada está compuesto por un águila, una pantera y una serpiente. Un guiño a la divina trilogía Inca. En la mitología andina, el cóndor representa lo divino o el cielo, llamado Hanan Pacha. Y es que cuando Krauser se transforma, su brazo adquiere la forma del ala de un ave. Algo más visible cuando se protege con ese mismo brazo de los disparos. En representación de esto, ya que busca ascender a un nuevo plano. El puma representa el mundo de los vivos y a Leon, llamado Kai Pacha. Y la serpiente, el mundo de los muertos o el inframundo, llamado Ukupacha. Así que la serpiente representa al antiguo Krauser. En el mural del juego vemos a la pantera, Leon, enfrentarse a los dos. Al águila y a la serpiente. La cualidad de Krauser. En la isla, si volamos este barril rojo, encontraremos una pequeña cueva con la estatua de un lince. ¿Sí? ¿Esta la encontré yo en el directo? Justo al lado hay una pared con unas pinturas. Que yo de esta pared no caí en la cuenta, no me fijé en ella. Vamos a ver lo que tiene que decir. Sí que me fijé en las danzas que hay aquí en el suelo y dije, raro. Pero pasas porque como estás simplemente avanzando y disparando, pasas. No te fijas en los escenarios. Esto es una cosa que comenté, que por eso me gustaban tanto los Resident Clásicos. Porque con la cámara isométrica, la cámara desde arriba y fija, te hace observar los escenarios tranquilamente. Porque tú vas pasando y el escenario lo tienes ya directamente. Con esta cámara al hombro se pierden muchos detalles. O por lo menos estás tan enfocado en que te venga algún enemigo. O en ver algo brillante que tengas de enfrente. Que si hay cualquier cosita de este tipo de diseño, lo pasas por alto. A no ser que vayas muy lento fijándote en todas las paredes. Cosa que no sueles hacer. Turas que representan un sacrificio humano. Similar al realizado por los mayas o los aztecas. Estas pinturas indican dos cosas. Que las plagas ya existían desde hace mucho tiempo. Y que para su propagación se llevaban a cabo estos sacrificios. Donde se mataba al humano y luego se le introducía el parásito de las plagas. Como vemos más arriba de este mural. Donde aparece el símbolo de los iluminados. Efectivamente. Algo que vemos representado de nuevo en la piedra del sacrificio en el juego. Aunque ahora las plagas se introducen a través de una... Que de hecho es piedra del sacrificio. En los créditos. Pero en Separate Ways vemos como Ada es parte de uno de esos rituales. Pues uno de los lemas de los iluminados es... Es decir, hallar una nueva vida tras la muerte. Hay una serie de pinchos con los restos del que podría ser otro sacrificio. Y las piedras que se usan para completar el lince. Son la de la fe, el juicio y la traición. El rojo de Ada, el verde de Krauser. Y su camuflaje militar con la piedra del juicio. Y el azul de la ropa de Lío, la piedra de la traición. Eso quiere decir entonces que todos los aldeanos, todos los habitantes del poblacho. Han muerto antes de renacer. Esto me recuerda a otra película y no caigo ahora. No sé si vosotros lo sabréis, chicos. Esta película en la que te mataban para reanimarte, para tener... Para entrar dentro de un clan. No recuerdo si la... A lo largo del vídeo si eso os lo comentaré. Pues es un traidor a los ojos de Krauser. La descripción de la Broken Butterfly reza. Un revólver Magnum 45 muy poderoso. Un guiño a una de las frases de Harry el Sufín. Y el impacto súbito de 1983. Como Leon y Ashley acaban cayendo en el vertedero. Una referencia a cómo acaban llegando al mismo sitio los protagonistas de Star Wars en el episodio 4. El U3 se llama eso en referencia a It, la criatura creada por Stephen King. El Dr. Salvador lleva una motosierra en un guiño al Leader Face de la Matanza de Texas. Esto es uno de los primeros guiños que se vieron ya en la época de que salió. Cuando salió Resident Evil 4. Todo el mundo se dice... Oh, el de la Matanza de Texas, el pequeño guiño. Y que lleve una bolsa en la cabeza un homenaje a la segunda parte de Viernes 13. Donde Jason lleva un saco muy parecido. La niebla del comienzo, el bosque, los ganados y cómo se mueven estos son guiños a posesión infernal y su ambientación. Así como a los Deadites de la peli. Los colmillos o perros con tentáculos del juego son un homenaje a la cosa de John Carpenter. La secuencia de la roca es de Indiana Jones y el arca perdida. Y el nivel de los carros en las minas de Indiana Jones y el templo maldito. La muerte de Luis Sera recuerda a la de Bishop en Aliens. Luis dice... It's game time. Justo lo que dice el cabo Hicks. It's game time. De mis películas favoritas, que lo sepáis, Alien 2. De mis películas favoritas. Favoritas, ¿eh? De mi top 3, ahí está. La misma peli. El verdugo se inspira en Alien y las plagas en los facehugger. Un tesoro del juego se llama Velvet Blue, como terciopelo azul. La película de David Lynch. Krauser tiene las mismas cicatrices que el sargento Burns de la peli de Platón. La transformación de Krauser recuerda a la del brazo de Tetsuo en Nikita. Los novistadores pueden vomitar ácido en la cara de Leon, como en una escena de la mosca 2. La pose de Ada en el menú de Separate Ways es de la peli de Nikita. De hecho, ambos personajes comparten muchas similitudes. La hand cannon es un guiño al mismo arma de Pulp Fiction, como John Travolta se refiere a ella. Leon se llama así en una referencia a la película de Leon, el profesional, y la pistola Matilda se llama así por el personaje de Natalie Portman. Lo sabía, lo sabía. Pero ¿estáis viendo la de referencias que tiene esto con películas? Yo creo que no hemos visto ningún... Ningún vídeo de curiosidades. Yo por lo menos. De resto de juegos. Que tengan tantísimas referencias a películas. Tantísimas. Normalmente veo otras referencias a libros, otras referencias a otros videojuegos, obviamente. Otras referencias al mismo día a día de las personas, pero no tanto, de marcas incluso, de lo que sea. Pero a tantísimas películas. Hasta hay una dificultad en el juego, llamada Professional. Las gafas de Sol de Ada se autodestruyen, explotando como lo hacen las gafas de Tom Cruise en Misión Imposible 2. Y los rayos láser que esquiva Leon son como los de la primera película de Resident Evil. ¡Con su rayo láser! El concepto paranormal de lo que iba a ser Resident Evil 4 fue sacado de la peli Lost Souls. Donde su protagonista tiene horribles alucinaciones. Esta no me la conozco, esa peli. El gancho es una leyenda urbana, como Hookman o Candyman. Uno de los modos que podemos activar del juego es el modo depuración. Donde leemos el archivo Kaioken. En referencia a la transformación de Goku en Dragon Ball. ¿Eres fuerte? Pero Cristo lo es más. En el pueblo podemos escuchar las voces de unos niños riendo o jugando. Los únicos niños que veremos en todo el juego están en los créditos. Lo más seguro es que los niños no soportasen los efectos de las plagas en su cuerpo. También es cierto, y esto sí me lo conozco. Porque al final tuvieron ciertos problemillas. Siempre se tienen ciertos problemillas. Con el introducir niños en este tipo de juegos a los que tú puedas matar. Porque al fin y al cabo serían niños contagiados y tú puedes matarlos. Siempre ha habido problemas tipo legales y demás. Ya no sé lo que opinaréis vosotros. Si os importaría o no os importaría que se introdujesen niños niñas en este tipo de videojuegos para matarlos. Así que Capcom directamente los quitó de en medio. Obviamente esta sería la explicación lógica, ¿no? Un poquito de lore para decir Ah, es que los niños no sobrevivieron al tema de las plagas y murieron. Oh, qué pena. Cuando en realidad fueron temas legales. Y acabasen perdiendo la vida. Podemos evitar pelear con los ganados si nos escondemos en esta cabaña durante siete minutos. Dos horas después. ¿Siete minutos ahí? Y acabará sonando la campana. Los ganados empezarán a lanzarnos cócteles molotov para que bajemos. Pero... Ah, pero los daos. También hay una ventana en esta sala de guardado que no existe. Ni aparece en la pared exterior de la pantalla. Podemos verle la cara al Dr. Salvador, que es simplemente un ganado más. A nadie le interesaba quién era hasta que me puse la máscara. Qué pedazo de guapo, ¿eh? Aunque en la venta del juego era posible encontrar un cuadro del Dr. Salvador sin la máscara. Donde se decía que era inmortal. Podemos disparar a la campana de la iglesia. Para atraer a los ganados y conseguir así más mediciones. Si regresamos a la iglesia tras huir. Encontraremos dentro a los dos mismos iluminados que nos disparaban en la cinemática. ¡Anda! Oye, buen niño. Una de estas pinturas muestra a un joven en una guillotina. Es Isaac. Del cuadro del sacrificio de Caravaggio. Cuadro que veíamos junto a otro del mismo autor en la mansión Spencer de Resident Evil 1. En la habitación junto al laberinto del jardín encontramos la primavera de Botticelli. En el castillo encontramos el cuadro del Aguador de Sevilla del pintor español Velázquez. Y también otro cuadro de Rembrandt. Jeremías prevé la destrucción de Jerusalén. ¡Ea! ¡Ea! Toma guiños. Toma guiños. Me estaban diciendo muchas películas. Ahí tienes. Toma arte. En la habitación del puente. El cuadro que hay tras Salazar, cuando hablamos con él, es el del rey Fernando III el Santo. Tras la reconquista de Jaén. Que veíamos ya en Resident Evil 1. Así como el cuadro del castillo del cisne. Un cuadro que se repite en varias entregas de la saga. Como en Resident Evil 1. Y en Resident Evil. Y se trata de un castillo que existe en Baviera. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. La estatua del león de la Sala del Grial se inspira en la del león herido de Lucerna. Y los regeneradores con pinchos... ...o Iron Maidens deben su nombre a las doncellas de hierro. Un método de tortura de la Santa Inquisición. En uno de los contenedores de la isla encontraremos una misteriosa bolsa. Oh, espérate que esto siempre he querido saber qué era. Esto sí he querido saber. Porque ahora mismo han sido referencias. Obviamente todo a películas, cuadros, tal. Que, ojito, cuidado todo lo que tiene esto de referencias. Pero a ver esto. Que esto siempre me ha llamado la atención. Si miramos con la mira térmica, la bolsa emite calor. Y al matarla... ...se quedará fría. O sea que hay alguien. Por lo que no puede ser un regenerador. Ya que los regeneradores no emiten calor cuando les apuntamos con la misma mira. Si vamos con Ada Wong a esta zona, cerrará el contenedor a causa del asco que le da. Qué asco. Si exploramos, veremos bolsas algo más grandes como la del contenedor. Así que lo de la bolsa seguramente sea una plaga. Pues la bolsa solo reaccionará cuando nos acercamos a ella. Ya que las plagas para vivir necesitan de un huésped vivo del que poder sustentar. Aunque creo que lo que hay en la bolsa no importa. Simplemente lo pusieron ahí para perturbarnos. Obviamente para el susto. Es como el maletín de Pulp Fiction. Nunca ves lo que hay dentro. Pero te lo puedes imaginar. Además la función de esta bolsa es que el jugador la dispare. Haciendo ruido. Y activando así al regenerador de este pasillo. Te he pensado. O sea que no era simplemente un trigger. Un activador y ya está. Pero que esa bolsa en realidad. Yo hubiese pensado que es un niño. Una plaga. No sé. Porque también se ve todo rojo. O sea. Una plaga, plaga. No sabría yo si tendría una forma diferente. ¿No? Pero bueno. Por eso es mejor usar el cuchillo para no alertarle. Además si vamos pegados a la pared izquierda hasta su celda. No se dará cuenta de que estamos ahí. Y podremos eliminar una de sus larvas tranquilamente. De Free. Totalmente. Ahí está. Y que sus ojos no dejan de moverse ni una vez. Justo antes de entrar a esta sala. Debajo del suelo hay una Diana. Con la cara de Salazar de color rosa que fue descartada. Y que se corresponde con el concept art de este personaje. No thanks bro. Además veremos. Estaba mucho mejor eh. Más tipo niño porcelana. Me gustaba mucho más así Ramón Salazar eh. Ahora le han puesto tipo eso enano casi viejo y tal. Se entiende ya el tipo de las plagas que envejecen. Pero joder así. Uy se da mucho más miedo. Mucho más terror. Disparamos las diferentes recompensas que nos da el buhonero por superar los desafíos. Si disparamos al panal del fondo empezarán a volar las moscas. Si disparamos a la ventana o iremos a un ganado morir. Si le disparamos a la chimenea saldrá humo que se dispersará por toda la habitación. Y al disparar a los árboles saldrán pájaros y tomas. Si disparamos al castillo escucharemos a Ramón Salazar reírse. Al disparar a la luna cambiará la iluminación de la galería. Volvemos a disparar al castillo. Saldrán fuegos artificiales. Por último si disparamos a las estrellas veremos pasar una estrella fugaz que a los pocos segundos caerá en forma de meteorito sobre todos los objetivos. El tema de Serenity uno de los más míticos de esta entrega. Es en realidad una versión en un tono más grave del tema Beyond the Fog de Monster Hunter. Como son de Capcom tienen los derechos. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo claro. No hay problema. Resident Evil 2. Ada los lanzaba a un lanzacohetes para acabar con el boss final del juego. Y aquí también. Vuelve a pasar en el 4. Total. La escena del trono donde Leon... Espérate. Es que en todos los Resident pasa lo mismo. Si habéis fijado. Resident Evil 1, Resident Evil 2. Todo siempre salta alguien. No se sabe quién. Que te lanza un lanzacohetes y revientas al jefe de turno. Que suele ser el Tyrant o suele ser lo que sea. Siempre ha pasado igual. Siempre ha pasado lo mismo. Bueno en Resident Evil 3. Porque con la Magnum y demás. Los demás residen casi todos. Otra cosa de legal. Que también es de Capcom. Así que... Killer7. Y el logo de uno de sus lados. Un guiño a un juego de Capcom llamado Killer7. Y el diseño... Me lo pido. Hola. Está basado en un enemigo de este juego. Al final de los créditos vemos un texto que nos asegura que el juego se encuentra protegido por las leyes de Raccoon City. Raccoon City. Y se menciona a los miembros de Starz. La versión japonesa cuando jugamos con Ashley. La cámara pasará a ser estática como los primeros Resident Evil. Una de las... ¿Y por qué no lo dejaron así? Esto hasta Resident Evil 5 en el DLC no se volvió a ver. Y es flipante. O sea, ¿por qué no se dejó así? Por lo menos un modo que se deje así. Ojalá que en el remake lo hagan. Tengan un modo igual que hicieron con el 5 de cámara estática. Yo me lo jugaría. Sé que a muchos de vosotros no os gusta. Es una cosa ya del pasado. La moda ahora es otra cosa. Pero a mí me encantaría. Voces de los ganados en la beta. Fue reutilizada en Resident Evil 5. ¿Por qué? ¿What? Justo aquí. Además, el diseño de las tablas de madera del suelo en la jaula son casi el mismo diseño que el que aparecía aquí en Resident Evil 1. También en Resident Evil 6, Leon dice una de las míticas frases del buonero. Y la trampa de pinchos en el techo es un guiño al Jill Sandwich del primero. Antes de entrar, podemos disparar a las luces rojas desde aquí para que luego la trampa esté desactivada. Esto me lo vi en el speedrun. Si no, no hubiese caído en ello. Pero esto lo vimos en el speedrun. ¿En qué momento me metí yo ahí también? Algo que se repite a modo de broma en Resident Evil 5. O la misteriosa bolsa con vida propia que es referenciada al comienzo de la misma entrega cuando vemos a unos aldeanos dándole una paliza a otro. Cuando se empiezan las pistolas de Dante del primer Devil May Cry, podemos leer la frase Para Tony Redgrave. En referencia al nombre que tenía originalmente Leon cuando Resident Evil 4 acabó convirtiéndose en Devil May Cry. ¿Qué? ¿En serio? Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, 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 espérate. ¿Momenito? Que es referenciada al comienzo de la misma entrega cuando vemos a unos aldeanos dándole una paliza a otro. En las pistolas de Dante del primer Devil May Cry, podemos leer la frase Para Tony Redgrave. Tumba roja, por cierto. Para Tony Redgrave. En referencia al nombre que tenía originalmente Leon cuando Resident Evil 4 acabó convirtiéndose en Devil May Cry. Tened en cuenta eso para el que no lo sepa, ¿eh? Que realmente Devil May Cry iba a ser Resident Evil 4, lo que pasa es que fue tan diferente, lo hicieron tan diferente, que al final en casco dijeron, vamos a crear una IP nueva de aquí. Pero eso iba a ser realmente Resident Evil 4. ¿Y ese iba a ser el nombre original de Leon? ¡No! De hecho, algunas de las ventanas del juego son iguales que las que encontramos en el primer Devil May Cry. En la dificultad fácil del juego se recortan ciertas zonas. Por ejemplo, no tendremos que pasar por el maldito laberinto. También existe la dificultad amateur en la edición japonesa, que es igual que la fácil, pero empezamos con todas las armas mejoradas. En Separate Ways encontramos al único iluminado de todo el juego que usa una antorcha. Si tiramos la escalera de mano por donde subimos, impidiendo que Ashley nos siga, en su estado aparecerá un icono de interrogación. ¿De dónde está Leon? Porque no tienen idea de qué tiene que hacer. ¡Pobrecita! Por cierto, una cosa que no sé, ahora que he caído en esto. De Devil May Cry siendo Resident Evil 4, Devil May Cry, de Resident Evil 4, ya sabéis, no se han incluido muchos guiños, solamente ese ya está. Qué poquitas cosas, ¿no? También del original, del Resident Evil 3.5, el de Leon infectado, viendo fantasmas en la mansión y tal. Tampoco hay muchas cosas, salvo la zona final, una de las zonas finales, que sí que la cogieron prácticamente de ahí. Pero tampoco hay tantos guiños, ni cosas que realmente te lleven de un juego a otro. Hasta luego. El traje de otoño de Ashley, que fue descartado, ha servido de inspiración para su apariencia en el 4 Remain. Podemos evitar el daño de las bolas de fuego de las catapultas, si antes de que nos golpeen dejamos de girar la manivela un instante y volvemos a girar. ¡Ea! ¡Ea! Pues, oye, buen trucazo, ¿eh? Muy buen trucazo. La cabeza de Ashley hará que las puertas reboten. ¿Qué co... Claro. También puede hacer un suplex. Ahí está. ¿Cómo puede hacer eso Ashley? No se sabe. Pero ahí está. Y destrozará todo a su paso, como hacen algunos ganados con los muebles. Muebles de papel. Si cuando el iluminado saca la ametralladora... Salimos y volvemos a entrar, este aparecerá sin ella, completamente desarmado y podremos matarle más fácilmente. ¿Y por qué no lo hice? Si subimos por las escaleras, mientras bajan enemigos, podremos tirarles al suelo. ¿Oh? ¿Ok? Podemos liberar a Ashley de un solo disparo del lanzacohetes si disparamos justo aquí. La onda expansiva. Pero no... Pero ella no muere. Eso está mal hecho, ¿eh? Se supone que si tú... Si hay onda expansiva para llegar al último eslabón, le está dando a ella. Eso no lo han hecho así aposta, ¿eh? Y al pulsar R1 mientras miramos en otra dirección, Leon hará un giro rápido de hasta 60 grados en esa dirección, ayudándonos a apuntar. Pero no tiene giro rápido. Las armaduras que hay justo después de los vagones del castillo son de cristal. Y las armaduras con las que luchamos en el juego son un guiño a las de la beta. Lo que yo decía, pero es que no hay muchos. Pero es que esta zona, esta justo donde están las armaduras, es la zona que cogieron de la beta, ¿eh? Y está dicho, oficial. Es lo más inspirado. No sé si... Porque supuestamente la zona de Resident Evil 3.5 iba a ser el inicio de ese juego. Y aquí lo han puesto casi al final. Por una plaga en su interior. Pero ¿cómo logran sobrevivir las plagas sin un huésped? Lo más seguro es que las armaduras aún tengan en su interior los restos del soldado que fue enterrado con ellos. Tradición que se llevaba a cabo muchas veces en la Edad Media. Así que las plagas sí que están unidas a un huésped aquí. Si les disparamos la cabeza, el casco se les caerá. Momento en el que podemos tirar una cegadora para matar a todas a la vez. Ahí está. El buhonero nunca nos venderá munición pese a que tiene el chiringuito lleno de cajas. Entero, lleno. Eso es lo que... No, ya te dame una caja. Eso es la cosa. Os lo pregunté también en directo. Pero ¿por qué no vende munición el buhonero? Aparte de que lo tiene por toda la tienda, que eso es un fallo enorme. Pero ¿por qué no vende? Si es que sería lo ideal, ¿no? Por lo menos o que cueste mucho la munición, pero que la venda. Como en The Space. No. Aunque sí que nos vende munición en la versión de móvil. Welcome. La versión de móvil. Si mejoramos la capacidad de munición a un arma que no tengamos cargada, se no recargará la munición automáticamente al completo. Y si le lanzamos una granada incendiaria, tendrá la voz de un ganado. Es muy fácil matar al buhonero. Pero en esta tienda del castillo será inmortal. ¿Por qué? ¿Por qué? Se cree que el buhonero es el abuelo de Luis Sera. Abuelito, dime tú. Quien le enseñó los túneles subterráneos a Luis. Es por ello que encontramos su puesto de armas en el subsuelo siempre. La red de túneles que debe usar para desplazarse por el juego. Utilizo la conversión momentánea. Se cree que no hay uno, sino muchos buhoneros. Mira, a ver, con el buhonero os explico ya. Hay infinidad de teorías. A cada cual más loca, pero que todas se enlazan bastante bien unas con otras. Así que al final el buhonero, yo creo que fue un personaje que crearon únicamente para esto. Se le ha dado un poquito así de túneles, lo que tú quieras, para que tenga cierto sentido. Pero que al final no hay una historia fidedigna. Salvo que es el que vende. Por eso le aparece cuando lo matamos. Se suele decir que está infectado, pues a veces tiene los ojos rojos. Pero si lo disparamos con la PRL, no morirá. O sea que no tiene parásitos. Y el buhonero es la del mismo actor de dobleje. Al correr durante un rato la respiración de Leon se agitará. Detallito, está bien. Aunque no se cansará. Si activamos los subtítulos del juego en japonés, veremos que hay una frase que Leon repite siempre en este idioma. Ask to the way. Na kiruse. Algo así como, no me hagas llorar. O estoy llorando. Si logramos juntar a los garradores con otros ganados, al acercarnos podemos darles una patada también a los garradores. Es una cosa, pues la verdad que complicado. Vamos a tirar granadas dentro de estas cazuelas, pero si lo hacemos, no explotarán. ¡Ojo! ¡Me encanta! Aunque no podemos engañar a un garrador, siempre irá a donde estamos nosotros, aunque el origen del sonido sea otro. Sí, eso está mal hecho. Podemos disparar. Un momentito, chicos. Lo siento, ya sabéis por los cortes, pero es que si no, no quiero pisar. El tema de los garradores, yo pienso que está mal configurado o más programado en este juego, porque no es normal. Espero que en el cuadro, que estoy deseando verlos, esté mejor hecho y puedas de verdad trolearlos, porque si no, es que no tiene sentido. A ver, que te pille... A ti siempre estén rondando de cerca, lo entiendo, pero otra cosa es que parece que te ven cuando realmente no podrían verte. A Pitores Mendez, a través de este agujero, sin que no se nadaña. Algunas salas del castillo tienen reflejos en el suelo, pero en realidad es que justo debajo hay una réplica invertida de esa misma sala. ¡Qué triquiñuela! Durante la secuencia del helicóptero, vemos a un fantasma, que es simplemente un ganado invisible, del que solo vemos la sombra. Que estaba otro fallo de programa. Si tras tirar a uno de los gigantes a la lava, nos acercamos al pozo, este nos agarrará y acabará con el lío. Eso, ostras, esto lo recuerdo de las primeras veces que me pasé lo que digo, ostras. Aunque disparemos sin querer al cuadro de Sartre en casa del alcalde, el disparo desaparecerá tras la cinemática. También podemos ir a la torre de control con Ashley para ver una cinemática oculta. Esto es Leon, requerido de vuelta. Repito, requerido de vuelta. Al igual que si disparamos a Luis, este nos matará a nosotros. Adiós, Leon. Pasa. Es normal. Yo también lo he intentado. Yo también lo he intentado. ¿Os estáis fijando de que hay muchos, muchos fallos de programación, realmente, o cosas sin sentido en el juego también? En la cámara frigorífica vemos a varios experimentos de regeneradores fallidos. Pero los regeneradores tienen pequeñas sanguijuelas que son las que les regeneran y los mantienen conmigo. Se parecen al monstruo del lago, que es una salamandra. Para el agua y mira la magia. A todo el mundo lo trolean. A todo el mundo. ¿Qué tal el lago? Está inspirado en el monstruo del lago Ness e inspiró al de Drak, del 6, que también se basa en el túnel. Es del lago y es que se llama del lago. Encontramos la corona de los Salazar, aferrada por un iluminado que seguramente acabó aquí por robar una reliquia de la familia. Ramón lo acompaña en dos verdugos, uno vestido de rojo y otro de negro. Al que matamos es al verdugo de rojo. El de negro es el que luego se transforma. Va por nosotros como un depredador. Pero el verdugo negro protege a Ramón. Cuando le herimos la mano, éste podría pelear con nosotros en ese momento. Pero se va con Ramón en una actitud casi servicial. Cuando Ramón se transforma, sus ojos pasan de amarillos a rojo. Como los de León cuando está infectado y ataca a Ida. Pero el verdugo, al ser absorbido, no se resiste. Se resigna. Como si esa fuese la voluntad de su amo. No, si encima ahora vamos a tener que tener pena de él. Del pobrecito verdugo que está ahí como un perrito faldero de Ramón. Bueno, bueno, lo que me toca, ¿no? Lo que toca. Luego encontramos las notas del mayordomo de Ramón. Confirmando que este verdugo es el mayordomo que servía al joven señor del Castillo. Ah, pero de un momentito. Se resigna. Luego encontramos... Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia, los alzadores deben de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados para inducirlo a retirar el sello con el que su antecesor había logrado confiar en las plagas. Las notas del mayordomo. No tengo idea de lo que puede estar planeando el lore. Pero está claro que está utilizando al señor Salazar. O sea, pobrecito el mayordomo. ¡Pobrecito! Mira, ahora me da pena y todo. Lamentablemente, ahora ya es tarde. El señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo. ¡Qué lástima que no quería! No quería que se introdujese. Lo está sirviendo 100%. Es el típico mayordomo como el de los... No sé, es que hay tantos mayordomos en la saga Souls. El de los Ashford, por ejemplo. Ahora mismo, el de Code Verónica. Que están siempre serviciados los señores Ashford. Sí, mis señores. Es tal cual. Confirmando que este verdugo... Como el mayordomo de Batman. ¡Es lo mismo! Es el mayordomo que servía al joven señor del castillo. Este bicho, este ejemplo. Las especies que podemos pescar en el juego y que nos regenerarán salud son Black Bass. Percas americanas, pero no son originarias de Europa como vemos en el juego. Que está ambientado en España. ¡Ahí está! Pues la moneda que encontramos son pesetas. La antigua moneda de los niños. Eida iba a besar a Leon en esta escena. Porque levanta la mano como si fuese a tocarle a la cara. Pero Leon arruina esa oportunidad. Cuando Ramón dice que Ashley está camino de la isla... Literalmente lo está. Pues debajo del castillo vemos a Krauser y a Ashley en la lancha. Hoy en la lancha fantástica el barco resuelve misterios. También hay una cinemática eliminada donde podremos ver en primera persona la vista de uno de los novistadores a punto de atacar al río. Hay una piedra enorme que nos obstaculiza el paso. Si le disparamos... Ya no tendremos que activar las palancas... También podemos disparar a los iluminados que rezan para acabar con todos ellos un golpe. Y al nido de los novistadores para ver una cinemática donde este cae al suelo. Y te dan muchas cositas. Los focos de la isla tienen la forma del símbolo de los iluminados. Y si cuando se estrella el camión caminamos hacia atrás, los ganados no aparecerán hasta que dejemos de mirar esta puerta. ¡Ay! Yo aquí donde me quedé mucho tiempo. Creyendo que... ¡Oh! ¡Qué guapo! Yo pasando aquí... Aquí lo tuve que intentar tres veces, ¿no? Cosas así porque me mataban siempre. Podemos romper los candados con el cuchillo. Si usamos el rifle y miramos desde aquí encontraremos una misteriosa figura con un abrigo verde. Que es una broma de los desarrolladores. Esto hace gracia. Las máquinas de escribir del juego tienen grabada la palabra Amenhotep. Que fue un faraón egipcio y un escriba. Si tratamos de coger a Ashley en brazos, cuando lleva equipada la armadura, Leon después hará un gesto de... ¡Oh! ¡Me he roto la columna! Es posible pasarnos el juego con un 0% de precisión si nunca disparamos un arma y solo usamos granadas o el cuchillo. Leon pierde su chaqueta en el pueblo y es que en Separate Ways, Ada ve a un ganado que le robó la chaqueta. ¡Ah! ¡Míralo en verdad! ¡Ostras! ¡No me había fijado! ¡Ja, ja, ja! El Separate Ways es que yo no me lo he pasado. Me lo he pasado una vez solamente. Me lo iba a pasar en directo, pero dije, bueno, vamos a pasarnos lo mejor en el remake que va a molar mucho más. Fíjate... No me hubiese fijado en esto. Con el traje de mafioso Leon se coloca el sombrero y al recargar más veces, este lo lanza al aire. Si volvemos a entrar en la habitación de Víctor Esméndez, Ada tendrá que salvarnos. Y si no vamos a la iglesia para rescatar a Ashley, Hannigan nos llamará para regañarnos. Típico, Hannigan que está ahí por estar. O sea... Leon, ¿me mencionaste no tomar la ruta escénica? En cualquier momento, Ashley probablemente está dentro de esa estructura. ¡Rescuela! ¡Hurra! No. ¡Help! ¡Help, Leon! Desde aquí podemos ver cómo dan al policía como comida para peces. Sí, durante nuestra huida en moto acuática de la isla. ¡Han on, sweetheart! En fin. Presionamos los gatillos y movemos el analógico izquierdo, en los saltos haremos acrobacias. ¡Claro! ¡Muy real! ¡Muy real! ¡Slippy, get back here! Además, durante el final de Separate Ways podemos ver cómo en los créditos, en la esquina izquierda aparecen Leon y Ashley en la moto acuática yendo de la isla. He debido dejarme la pistola en el asiento y se me está clavando. ¡Qué pistola, Leon! Si mejoramos la pistola al máximo con su especial, se multiplicarán las probabilidades de hacer un golpe crítico a la cabeza. Por cinco. Es que esta pistola es buenísima, ¿eh? La Red 9 también mola, pero para una próxima partida creo que me voy a quedar con esta. Es muchísimo, muchísimo mejor, creo, por el tema de si siempre pegamos tiros a la cabeza, sale más rentable. Algo que también se aplica a los ataques cuerpo. Y encima a los cuchillos también. Leon recarga las armas de una forma muy realista, dependiendo del arma que recarguemos. Podemos usar el cuchillo para parar las armas de algunos ganados, así como con nuestros disparos. Pero hay que tener una precisión de la leche. En el teléférico, Ashley celebrará con el puño cada vez que acertemos. Y nos seguirá llamando pervertidos. Y al hacer un suplex, la hacemos creer que estamos mirando bajo la falda. Originalmente... ¡Escima Ashley! Dios, qué bofetón tiene Ashley en la cara. Dios. ¿Cómo no la arreglen para el remake? Una de las notas del juego iba a explicar el origen de los gigantes. Se explicaba que durante la purificación, es decir, la inyección de las plagas, el sujeto se pondría violento e incluso podría llegar a perder la conciencia. Aquellos que no lograban recuperar la conciencia durante mucho tiempo, acababan convirtiéndose en el gigante. ¡Qué cosa más cutre de teoría! ¿Esto, en serio Capcom? ¿Esto, esto, en serio? Yo lo siento, pero es que a mí este enemigo me saca totalmente el contexto de la saga Resident Evil. O sea, es que es un gigante. Es que estamos... A ver, ¿qué es un Resident Evil? Que no es un Dragon's Dogma, por ejemplo. Que no tratamos de dragones y mazmorras, sino algo más realista. Y me metes un gigante cuya historia es de los que le inocuaban la plaga y simplemente se resistían, se quedaban... ¿En serio? Que empezaban a hincharse y se quedaban... No tiene sentido. También se confirma que acaban usando los restos de uno de los policías del comienzo como fertilizante para los campos. Los ganados que no llegan a cruzar el puente volvemos a encontrarlos en las minas bajo el castillo con sus antorchas ya que aún continúan buscándonos o bien siguen desenterrando más plagas. Claro. Si regresamos por la puerta por donde venimos en la zona del lago con un código ACTION REPLAY podremos atravesar la puerta y encontraremos otra invisible que al abrirla nos pasará de capítulo automáticamente sin tener que luchar contra el culturo del lago. Pero hace falta el ACTION REPLAY. Fuera de los límites del juego se encuentran las minas rastreadoras explosivas un arma que nunca fue incluida. Así como una nota justo debajo de esta colgada de un árbol que simplemente está ahí para activarla de arriba cuando la leamos. O escaleras invisibles que no llevan a ningún lado. Cosa te lo digo, está muy mal diseñada este juego en realidad. También podemos encontrar la escopeta de Aida pero al equiparla su apariencia será como la de una escopeta normal. ¡Está apoyado! Y hay cajas de munición para la Chicago Typewriter de color morado que nunca se incluyeron en el juego. Podemos matar a el gigante con tres granadas. Las dos primeras se las tiramos desde esta hoguera. Y luego la pared, ¿no? Lo cual hará salir la plaga y la tercera se la tiramos justo desde aquí hacia la pared. Y pues, ¿quién la plaga? Eso me dijiste de hacerlo, pero era complicado, era muy complicado. Cuando digo que está muy mal diseñado el juego, no me refiero a que... Sino simplemente como que te da... Hay detalles muy, muy currados pero luego te da otras cosas, unos fallos, unas cosas que dices pero Capcom, ¿en serio pasaste un control de calidad aquí? Para un juego tan importante, estamos hablando de un triple A que deberían haberse cuidado muchos detalles. Y lo han dejado como ahí, yo qué sé en casi todos los juegos van dejando cosas que al final no usaron contenido que no se usó pues por ahí perdido entre texturas y cosas porque nunca se supone que nunca vamos a acceder ahí pero que en este juego es una salvajada es que es demasiado. Pues el primer golpe rápido podremos acorralarle y spamear el golpe del cuchillo hasta matarlo. ¡Me muero! También podemos matar a un cuchillo, a los regeneradores y le disparamos a las piernas. Podría volver a jugar Resident Evil 4 entero de nuevo y seguramente acabaría encontrando una curiosidad que no había visto. Es sin duda uno de mis Resident Evil favoritos porque es la mezcla definitiva de aventura, terror ya eres libre perrito y acciones. Su ambientación, sus personajes es el Dark Souls 2 de los Resident Evil. Ostras, lo que ha dicho, ahora lo digo. Pero yo no me canso nunca de jugarlo. Obviamente haré un vídeo sobre el remake cuando salga, así que preparaos porque... ¡Se viene! ¿Qué está pasando? Se viene. A ver que no se... El siguiente vídeo... Sí que es de llorar. A ver. A ver. Other Wines. Dale like si descubriste algo nuevo de este juego y suscríbete para más vídeos de... ¡Detrás de ti! Anda, y este botón... ¡Ojito! Vale. Voy a quitar de aquí que esto... Ya sabéis, chicos. No hace falta que diga que tenéis el canal de J.Woolen aquí en la descripción del vídeo, obviamente. Deberse. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi... ¡Dios! A ver. Primero, Other Wilds. No me lo he pasado. No lo he jugado nada más que dos horas. Sé que es una auténtica maravilla. Sé que es una experiencia muy única para la persona que lo juega por primera vez. Y me lo jugaré. Quiero ver... Quiero jugarlo antes de ver ese vídeo, obviamente. Eso por un lado. Por otro. Bueno, me ha sorprendido muy, muy, muy mucho. Cuantísimas referencias tiene este juego a todo el tema de películas. También un poquito de pintura y demás. Pero sobre todo películas. Joder, lo que se ha sacado aquí de la chistera. Y luego también hay curiosidades que me encantan. Que suelen ser las más tontas. Pero me encantan que sean así. Pero luego ya digo... ¿Tiene demasiados fallos este juego en ese sentido? No lo digo porque odio Resident Evil 4 ni poder... Nada. Sino simplemente que tiene ciertos fallos. Que eso no sé yo. No sé por qué no lo corrigieron ya. La versión de consola lo entiendo. Pero luego con PC podría haberlo corregido un poco. En fin. El caso Resident Evil 4 para mí... Para mí. Por ahora este sigue estando entre unos Resident Evil que no me llaman demasiado. Cuando he dicho J. Gulen, el Dark Souls 2... No sé por qué. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué? ¿Por qué es un juego que se le ha criticado mucho pero es muy bueno o tiene mucho? Yo creo que no. Porque Resident Evil 4 ha sido de los más alabados y de hecho es el favorito de muchísimos. Muchísimos. ¿Criticado puede que por la gente de mi quinta que diga ostras? Yo me gustaba mucho lo clásico y tal y ahora que me cambiaron la fórmula. ¿Puede ser que sea por eso? No tengo ni idea. El caso Resident Evil 4 a mí me gusta bastante pero no es mi favorito ni mucho menos. Tiene muchas cosas que me echan para atrás como su humor absurdo. Pero luego se toma en serio muchas cosas con el tema de guiñosas películas. Pero su humor es demasiado absurdo. Se dan situaciones absurdas. Ashley da... Uf, como no la conserijan en el remake. Ashley, madre mía, lo que vamos a sufrir con el Leon Help. En fin. El caso. Me ha flipado el vídeo, obviamente. Me ha encantado. No conocía casi todas las curiosidades. No las conocía. Salvo 4 o 5. No conocía el resto. Así que mis 10 es como siempre. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Espero que os paséis por el canal de Jotagulen para darle todo el apoyo posible. Nos vemos en próximos vídeos, chicos. Hasta la próxima. Flipante este vídeo. ¡Adiós! Por cierto, ha hecho que me guste un poquito más Resident Evil 4. Eso es mucho de decir. Ahora, chicos. ¡Adiós!